mira vamos viendo por acá lo siguiente no primero me fijo en este triángulo de acá ya me fijo en este triángulo de acá ya que es lo que yo voy a hacer en ese triángulo si tú te das cuenta veo un ángulo interior un ángulo interior y el ángulo exterior es todo esto o sea sería así de 120 no más quien más 3 omega es igual a quien a 3 beta no primero le puedo sacar la tercera parte a cada uno de ellos que acá me quedaría 40 acá te quedaría omega pero lo pasaría a restar te quedaría más o menos así no este de acá es un dato importante muy bien listo ahora según el problema que me está diciendo que a más b cuánto vale a más b vale 2 beta si o no a más b pero date cuenta que me falta este angulito de acá que es un ángulo interior de este triángulo cuánto debe valer si ya tenemos que dos ángulos vale 2 beta cuánto vale este ángulo para que complete los 180 tendría que haber 180 pero esto de acá ya no lo quiero entonces le quito bueno entonces cuando tú sumes este ángulo con estos dos al final cuánto te queda 180 no muy bien entonces por acá hago una pequeña prolongación ya y si tú te das cuenta ya tengo este valor tengo este valor y tengo este valor se supone que este de acá es un ángulo ya no sino pero ya contabilice 180 o sea que necesito eliminar menos 2 beta y necesito eliminar x como el elimino evidentemente cambiándole de signo que acá voy a poner 2 beta y este de acá le voy a restar pues listo y ahí está entonces ya encontraste este ángulo ahora sí mira ve yo voy a remarcar todo este cuadrilátero de acá ve y en este cuadrilátero de acá que notas ángulo interior ángulo interior ángulo exterior y ángulo exterior eso qué significa que la suma de dos ángulos interiores ya la suma de dos ángulos interiores quién viene a ser la suma de dos ángulos exteriores no comenzamos a sumar mira ve 120 más 4 omega este es igual a qué cosa a 2 beta ya perdón 4 beta menos 5 menos x no muy bien qué más podemos hacer por acá este x pasa por acá este pasa a restar pero le puedo factorizar el 4 y me quedaría beta menos omega no ahí está y el 120 que pasa a restar y ya pues mira ve beta menos omega cuánto vale 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 40 no facilito pues 4 por 40 160 menos 120 cuánto me sale 40 no entonces x cuando vale 40 y es obviamente la respuesta del problema número 17 11 chegou al final de 2016 117 117